Mientras que por un lado alega que carece de fondos, la administración estatal no escatima en atracciones navideñas como las pistas de hielo de acceso gratuito. Este año el estado se puso espléndido al gastar más de 13 millones de pesos en una pista de hielo en la explanada de los héroes y otra en el macrocentro comunitario San Bernabé. El contrato de las pistas actuales fue asignado sin licitación a la empresa Isermex con sede en la Ciudad de México. En diciembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social instaló dos pistas de hielo en los macrocentros comunitarios San Bernabé e Independencia. En ese entonces, se contrató a la empresa Troya Eventos y Producciones, a la que se le pagó un total de 868.608 pesos. Pero para esta época decembrina, la dependencia que encabeza Genaro Alaniz invirtió un 1.400% respecto a lo que gastó el año anterior. La dependencia argumentó que la diferencia en el costo se debe a que las pistas del año pasado eran sintéticas y las actuales son de hielo y de mayores dimensiones. La información se dio por fichas informativas y aunque el norte solicitó una entrevista con Alaniz fue negada bajo el argumento de la veda electoral.